Hoy voy a comer todos los dulces que encuentre de Pokémon Primero abrimos esta cajita de Pokébola super cool que contenía unas galletas muy crujientes con forma de Pikachu deforme Las probé y no sabía nada mal, un 8 de 10 Incluía también unos tickets de Magnemite Pastillas pequeñitas de Pikachu De todos los dulces que he comido en Japón, estos son definitivamente los más dulces Así que se merecen un buen 9 de 10 Una Pokébola misteriosa Esperaba un Pikachu pero me salió otro compadre También incluía un pequeño dulce rojo que sabía super, un 9 de 10 Una galleta de Pikachu y Togepi Dentro tenía un sticker de Arcanine, mi Pokémon favorito Estaba muy crujiente pero no sabía bien, un 6 de 10 Una bolsa de muchos dulces de Pokémon Contenían unas papitas infladas Me gustó la consistencia pero sabía más o menos, un 7 Por último una sopa instantánea de edición limitada Me encantó el empaque Le echamos agua hirviendo y esperamos durante 3 minutos Me encantaron los mini Pikachu dentro de la sopa No es la mejor sopa del mundo pero se merece un 9 de 10